Larga, no te quiero en mi casa, no me importa, no te quiero volver a ver, no te quiero volver a ver Voy solo pensando mi amor, me arrepiento y te pido perdón Como un tonto sin quererte engañé, regresa pronto que yo te esperaré No quiero sentir la nostalgia de un día sin ti mi amor Espero que llegue el momento de escuchar tu voz Las noches se hacen eternas, te juro que quiero que vuelvas Prefiero sentir la tibieza de tu piel acobijándome Entoma mi amor, vivirá mi pasión, locura terrible es en mi corazón Porque no regresas y te moriré, te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Báilalo, para ti mi amor Entoma mi amor, vivirá mi pasión, locura terrible es en mi corazón Porque no regresas y te moriré, te juro que quiero que vuelvas a mí otra vez Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Regresa amor, el tiempo como siempre borrará el rencor Yo sé que lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Hechizo y amor Hechizo y amor Lo que hice no tiene perdón Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Un engaño tan absurdo, parte mi vida en dos Amén, solutions para su sangre Visita la nevera irá ver a mi caso Des despeque, la recuerda Super 강?' Sí Rescita la bye